Oh, 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 oh Hace tiempo que las cosas solo salen mal Aunque somos optimistas Dormito a manos de un mundo sin verdad Nos mantiene unidos nuestro punto de excentricidad No pongo nada de por qué Tú eres chiquita y me dice Créntele, déme que me quieres Créntele, dime que me extraña Ya lo sé, la verdad es que no hay Con mi chora, sé que Créntele, déme que me quieres Créntele, dime que me extraña Ya lo sé, la verdad es que Créntele, déme que me extraña Te he pegado tantas veces contra la padea Me lo vuelvo sin sentido Hablando bien, me lo entiendo Y si empezamos, debes ser el más largo que nos pasó Pero cuando luego empieza Lo que escuchas es que no es como Créntele, déme que me quieres Créntele, déme que me extraña Ya lo sé, la verdad es que me extraña Como yo Créntele, déme que me extraña Ya lo sé, la verdad es que me extraña Ya lo sé, la verdad es que me extraña No me extraña No me extraña Aunque soy feliz Tú ya sabes lo que siento A pesar de esta canción Ya sabes lo que siento yo Aunque una matice Yo sí, lo sé, la verdad es que me extraña Y así te he pegado tantas veces contra la padea Y así te he pegado tantas veces contra la padea Y así te he pegado tantas veces contra la padea ¡Gracias! ¡Gracias!